¿Qué es tu papá? Vamos a ver si te lo respeta para que estemos tranquilos porque ese es mi papá y yo no puedo decir que a nadie le pueda ser respetado No me digas eso, Dios mío Ese es el hombre que te ha dado ese tamaño Vemos a que descanso Un beso por ahí, no me digas eso Llevo, guineo, llevo, guineo, llevo, guineo Guineito Maduro, Maduro, vecina, salga Dios mío Mami Bendito sea Dios Mami, ve y habla con ese hombre Todos los benditos días ese tipo a la misma hora viene a molestar con esa bulla Pero mami no te pongas así Pero cómo no voy a molestar, yo tengo un mes que me cambió el horario Yo todos los días llego a las 5 de la mañana Yo lo sé, pero no te pongas así Porque eso es buscándole la comida a su hijo ¿Bucándole la comida? Es así que se gana la vida A las 9 por ahí vengo cogiendo otro sueño yo Te dije que te tranquilizara No, no, no Me tiene, sinceramente, me tiene cansado Le voy a dar guineo Que siga, tú a ver Que siga jodiendo Que le voy a dar guineo Guineo Guineito, mi vecina Guineito, mi vecina Maduro Verde para la cena Saludos vecina Vamos a traer guineo a ella Guineito, caramba Guineo vecina Dios mío Muchas gracias Muchas gracias Pásala bien guineo Guineo Oye hay una buena venta Guineito, guineito Guineito Maduro Oye vecina Sal a comprar tu guineito Se está acabando Vecina Tu guineo 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 Mira, pero es lo que está trabajando Jefe, pero no se ponga así Ay, yo, ¿qué me pasó la noche? Ok Dormiendo Cuando yo llego aquí a descansar Ese hombre Todo día con esa bulla Toda día se vuelve a la calle Ay, Dios mío Pero no se ponga así Jefe, mire que yo La esposa suya es marchanta mía Mire Mire lo que yo le debo Ay, gracias Que Dios me la acompañe Que Dios me la acompañe Gracias Gracias No está bien, yo entiendo Mire Venga Para que se le endulce la vida Ahí Si tú me quieres conocer Ay, don Si tú me quieres conocer Vuelve a despertarme Para que tú veas Don Don, por Dios Yo me ando buscando la vida Mire que yo Yo estoy manteniendo mis hijos Con el negocio ¿Qué hay? Ay, Dios mío Vecino Dígame ¿A cómo son los guineos? A seis y a cinco ahora ¿Pero cómo que a seis? Estos son a seis Porque usted sabe No, usted todos los días Le sube un peso Vecina, pero usted sabe Que todo sube No, no, venga, dime cuatro De cinco No, no, coja, coja El de aquí se crezca El dueño del barrio Y usted ahora venía De los guineos caros Coja lo que le agrada Coja lo que le agrada Buena venta Gracias, gracias Dios mío Está como enojado El vecino hoy Ay, Dios mío ¡Guineo! ¡Guineito! 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 ¡Guineito para ti! ¡Guineito para ti! Oh, mami Yo salía hoy A las seis de la mañana Son doce horas Pero el compañero Que me relevaba Se le presentó Una situación ahí Y... Y tuve que cubrirle Seis horas más O sea que hoy Trabajé dieciocho horas Tengo un sueño Loquísimo Pero ven, ven Acuérdate ¿A qué? Me acuerda Acotame Para que el loco ese El loco ese me despierte Pero no, mira Yo sé lo que yo voy a hacer Yo me voy a quedar tranquilito Y voy a esperar que él venga Porque yo no me voy a acotar Para hacer un pique Ay, Dios mío Porque yo sé que hoy Hoy, mira Yo mejor me voy a quedar tranquilito Y voy a esperar ¿Qué gano yo con...? Jesús Tú te vas a poner a hacer el show O ese hombre Que está trabajando Mami Pero tú sabes cuántas horas Que yo tengo que descansar Mira, yo voy a volver a dormir Mira, a mí me quedan cinco horas Para dormir Y una hora Para organizarme Y irme para el trabajo No, 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 no Yo no voy a perder mi tiempo Jesús, mira Deja la discusión Que eso no es bueno Mi rey Tú tienes que tranquilizarte Porque es que eso Lo que hace bien Mami Cuando te suba la presión Tú eres el único Que te va a joder Jesús Cógelo ahí Sí Vente, acuéstate Déjame tranquilo, mami Que yo sé Tranquila Tú eras que no va a hacer bulla Él no va a hacer bulla Él no va a hacer bulla Él no va a hacer bulla Eso quisiera que Ay, Dios mío Eso quisiera yo Que él sí hiciera el loco Porque lo loco soy yo Me va a conocer hoy a mí Bueno, yo no puedo creer Que el don Ahora tengo yo miedo De llamar Ahora tengo yo miedo De llamar Porque Van a ser la una De la tarde Él dice que por la mañana Cuando yo paso Está durmiendo A esta hora No puede estar durmiendo Ahora no quiero yo llamar Vecina Guineo, vecina Vecina Pero guineito, vecina Mire No, no, no Tranquilo, tranquilo Ay, don Venga, yo lo estaba esperando Don, a esta hora Yo creo que usted no está durmiendo ¿Verdad? No, no, yo Ay, perdóneme Muchísimo Ay, perdóneme Muchísimo No lo hace yo que lo voy a comprar ¿Cuánto te...? Ay, mi padre Gracias, gracias ¿Qué te quiere? Dígame Deme todo eso ahí Entre plátanos, guineos Y todo eso Pero no, pero esto no da para mucho No Lo que usted tenga ahí Bueno, yo le puedo dar Deje ver Espéreme Más o menos Más o menos Antes de que Bueno, vaya agarrando ahí Hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¡Oh, qué pasó! ¡Mire cómo usted me bota la cosa! ¡Mire cómo usted me bota la cosa! Hombre, yo lo puedo vender ¡Oh! Yo le dije a usted ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Mire! ¡Oh, oh! Pero mira ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Mire cómo! ¡Oh, pero Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, mire! ¡Tú más no me la venta! ¡Tú más no me la venta! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡La pobre mujer allá adentro! ¡Mire yo! ¡Mire yo! ¡Porque yo! ¡He dejado la agresividad! ¡Yo lo que estoy vendiendo Para mantener La hija mía Y mire cómo ese hombre me trata a mí Pero que yo ¡Mire cuánto le debo de los productos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, discúlpeme! ¡Míreme! ¡Ay, Dios mío! ¡Vecín, ¿y cómo usted vive con ese hombre? ¡Ay, Padre! ¡Mire, discúlpeme, don! ¡Señores! ¡Todo es una cosa! ¡Mire yo no vuelvo por aquí! ¡Oh, pero es que ha abusado de ese hombre! ¡Cuánto le debo de ese hombre! ¡No, no se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Que Dios se lo pague! ¡Que Dios se lo pague, mi hermano! ¡Que Dios se lo pague! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Mira eso! ¡Mira eso, hombre! ¡Mira eso! ¡Lo mantengo! ahora con que yo lo mantengo dígame con que yo lo mantengo yo soy una gente humilde ahí pero mire lo que me dejó mire y me botó la roseta ay Dios mío ay Dios mío cuánta gente mala en esta tierra cuánta gente mala Dios mío ese hombre yo pensé que era otra otra por el tipo de personas uno se ría mire todo esto no es de reírse por Dios ay Dios mío ay bendito Dios no sé no sé yo voy a tener que buscar dinero que me dé para poder hacer la venta otra vez yo vivo con mi hija ay Dios mío ay no 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 está bien está bien no está bien no 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 se preocupe ay Señor ay Dios mío sí mami ya voy ya voy estaba hablando con el jefe le dije que me bajó la presión y que no he dormido nada y me dijo que me cogiera el día libre que mañana entrará a las seis de la mañana sí para comprarte tu ropa mami ahora de navidad sí ¿dónde que vamos a coger? pero estos vehículos si tardan por acá se van sinceramente y seguro hicieron la tienda porque el chico no 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 tengo ni idea yo soy Josefa Josefa la hermana de María oh cuánto tiempo Josefa mucho tiempo y que de tu vida mira ella es mi esposa oh mucho gusto hola Josefa Josefa sí y que de tu vida y como está María y esa gente María murió como y qué bueno que te veo porque María nunca quiso que tú te diera cuenta pero ustedes tuvieron una hija mami pero tú no está escuchando que tengo una hija me lo está diciendo ahora mismo de la misma manera que tú te está enterando me estoy enterando yo sí eso es así y dónde está ahí dónde y dónde está mi hija jessica jessica de hecho yo voy para allá que voy a llevarle un dinero al que la crío wow dios mío están pasando por un proceso muy difícil con una hija dios mío y ya está embarazada y cuánto año tiene jessica 19 años wow hoy una hija de 19 años y yo no sabía nada no pero a mí me gustaría que que nos pongamos de acuerdo para ver si podemos sacar un día para yo conocerla y y brindarle mi ayuda mi apoyo que tú crees la mami que la podamos conocer bueno entonces usted tiene un teléfono ahí para que anote el número el número mío para ponerlo de acuerdo el número suyo que yo llevo allá a la casa de su hija no dígame su número ocho cuarenta y nueve ocho cuarenta y nueve tres cuarenta y uno setenta y cinco noventa está bien setenta y cinco noventa setenta y cinco noventa yo la llamo entonces está bien bueno cuídese está bien discúlpeme yo no sabía esto es un yo sé que esto es una sorpresa para ustedes no pero ya este lo que tengo que hacer conoce a mi hija entiende brindar el apoyo que necesita que no le se me llama yo estaré pero también yo la llamo wow amor tú te escuchando ay dios mío bueno no amor pero eso hacen 20 años antes de ellos conocerte yo contigo lo que tengo son 10 años amor pero no pero que eso fue una relación y terminó y ya cada quien por su lado después y te conoce a los 10 años para los 10 años te conocí mira yo ni sabía que había muerto no sabía que tenía hija ni nada entonces no mami no tienen por qué ponerte así mi amor donde yo hubiese sabido yo te lo hubiera dicho pero lo que me da es que yo te cuento todo vamos amor vamos está bien vamos para acá abajo a ver si encontramos un vehículo que parece que no van a subir para acá a ver si no está ahí déjame ponerme a hacer un chino porque si no para que él no encuentre este reguero se ponga a descansar por Dios mío esperamos que él tenga buena venta pero no hay nada de conmigo cobrina que haces la bendición tía te bendiga dime mija como tú estás aquí fragando para cuando venga papi no vaya reguero mira yo traje esta persona aquí que él te quiere conocer ¿y quién es esa señorita y esa señorita? vamos a sentarnos primero vamos a sentarnos si primero y después yo te te explico bueno séntate vamos a sentarte bueno mija él es tu papá ¿cómo que? espérese espérese ¿cómo que mi papá? si no 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 pero mi papá está trabajando tía pero tú sabes bien que tu papá es el papá tu oye está trabajando si pero realmente el que te engendró es él explícale el lector disculpe joven yo no estoy entendiendo no disculpe joven hace 20 años pero que ese señor no puede ser mi papá hace 20 años yo tenía una relación con su mamá la que falleció y producto de esa relación que nació ¿me entiendes? este lamentablemente hasta ahora me di cuenta ayer me encontré con su tía ella fuera que me me habló de tu existencia donde en realidad si yo me hubiese dado cuenta de que yo tenía una hija yo hubiese asumido mis responsabilidades aunque tu mamá nunca quiso de que nosotros supiéramos de ti de tu existencia ¿me entiendes? yo vine porque en realidad quisiera pedirte perdón por todo este tiempo que no pude estar ahí y brindarte la mano el apoyo como padre ¿me entiendes? y decirte que estoy a la disposición de recompensar todo ese tiempo perdido yo todavía no creo eso lo que tu necesites cualquier cosa que tu necesites estamos a la disposición para ayudarte si quieres ingresar a la universidad y también nos enteramos que estás embarazada y que el papá del niño te abandonó nosotros también estamos dispuestos a brindarte toda la ayuda necesaria tanto a ti como a tu bebé lo que quiero es que me de la oportunidad que me negó tu mamá ¿me entiendes? como padre en realidad yo lo que quisiera es que nos diera esta oportunidad que tu mamá no negó me negó a mí como padre ¿me entiendes? de verte crecer y yo como esposa de tu padre también puedes contar conmigo aunque no sea nada tuyo pero tú eres una linda persona y nuestra casa está a tu disposición si quieres te puedes ir a vivir con nosotros exacto y así nos damos la oportunidad para conocernos ¿me entiendes? que me conozcan que me conozcan yo me quedo con mi papá yo no lo puedo dar Petrolina le traje lo dinero que me pidió pero ve acá ese hombre ese hombre me sale hasta en la sopita por todos los lados yo me encuentro con ese señor pero que señores que vienen pero por todos lados ese hombre ni dormir me deja preguntarle a mi esposa ese hombre es una bulla ¿que? ¿que ese es tu papá? vamos a ver si te lo respeta para que estemos tranquilos porque ese es mi papá y yo no pergunto que a nadie le pase a mi esposa no me diga eso Dios mío ese es el hombre que te ha dado ese tamaño ven para que descanse un poquito un beso por ahí mi hija no me diga eso es verdad que ese señor ha sido el que le ha dado ese tamaño que ese es el papá de Jardín de todo y que paso? usted no se imagina lo mal que yo he tratado ese señor mira oh mio mio mira como es la vida venga alguien que me diga papi para que lo que esta pasando que yo no entiendo ahorita todavía ayer yo yo lo traje y lo agolpé no pero usted no tiene que llorar por eso porque usted llora que sucede porque me siento mal pero porque se siente mal por la forma en que te traté sin saber que usted no tiene que venir aquí a eso que durante todo este tiempo tú has sido la persona que ha estado manteniendo teniendo venido a pedir cosas él es el padre biológico de esta niña eso no tiene nada que ver yo me quedo con mi papá para que hay gente señor que cría él es el padre de esta niña biológica sí resulta que ayer yo me di cuenta porque vi a su tía y me dijo de la existencia yo no sabía nada y ahora me encuentro con la sorpresa que el hombre que ha dado todo yo no sabía que ella existía no y ahora me doy cuenta de que el hombre que yo he estado maltratando lo que ha sido el hombre que le ha dado el sustento el pan no me preocupa mi sienta mira como es mira como es dios siéntese si usted ve yo acabo de llegar quiero pedirle perdón a los dos ay bendito ay bendito y donde usted se encontró ese hombre cuando yo te acuerdas ayer cuando yo venía a traer del dinero me lo encontré en la calle cuando yo venía para acá ay bendito ay en verdad mira tu papá en verdad no era mi intención tratarlo así mire usted no sabe como yo trabajo y cuando usted pasaba vendiendo yo acababa de llegar con doce horas hasta dieciocho horas a veces sin descansar oh bendito mire ese perro empantando esa gallina perro nada hija yo quiero que que por lo menos nos demos una oportunidad como familia y y que me perdone por no estar ahí en el momento en el momento en el momento que me has necesitado y darle las gracias a usted caballero por por haber dado a mi hija el sustento un hogar el amor que veo que ella lo ama lo quiere como un padre este yo nunca le voy a quitar ese derecho aunque no sea su su padre biológico porque padre no hay que engendra sino hay que cría solo le pido que me den la oportunidad que su madre no me dio de conocerla de convivir con ella eh yo estoy a la disposición me enteré que ella me dijo que está pasando por la mala situación oh si yo en mi trabajo en mi trabajo yo tengo buena relación con los jefes tengo un ahorro yo quiero eh por lo menos brindarle la ayuda de que usted me acepte por lo menos un dinero para que ponga un negocio ay bendito dios gracias 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 y inscribirle en la universidad también lo que sea ya eso dependerá de ella usted ve yo vivo en este rechizo pero yo vivo humildemente y si usted ve usted sabe que yo me la uso pero toda ayuda que usted no pueda dar bienvenido sea sea como sea ya son una familia me entiende yo no me puedo con usted yo no voy a dejar mi papá solo no no, no, no yo quiero dejar yo no, yo me quiero quedar como mi niña tranquilo que tiene que conocer su papá también yo voy a hacer mi papá pero yo acepto que ellos me vengan a visitar y para tratar de ellos si usted no quiere irse de aquí si usted no quiere moverse de que usted se queda aquí conmigo como siempre tranquila que yo entiendo a mi niña esa la mamá de esa muchacha pasábamos una situación muy fuerte y la verdad es que Dios nos ha ayudado hasta aquí pero le damos gracias a Dios que pudo conocer a su papá en tal situación pero lo conoció gracias a ella siempre le pedía a Dios porque su mamá le comentó pequeña pero ella no se acuerda mucho yo siempre recuerdo y nunca quiero comentarle más sobre eso pero gracias a Dios le pudo conocerla y su tía le trajo a su papá y nada, si usted quiere seguir aquí conmigo usted sabe que esta es su casa y si quiere mudarse para él también lo voy a aceptar y le entiendo usted va a tener dos papás en vez de uno aquí y dos, me olvide lo pasado que nosotros para buena gente sobramos pero le voy a dar una recomendación cuando usted vea a alguien buscándose la vida póngase en su lugar porque usted no sabe qué situación está pasando por esa persona nunca trate amar a una persona que usted vea ganándose la vida al contrario si usted puede sacar un pan de su bolsillo usted se lo da ayúdenme pero tranquilo tranquilo mire a su hija hija me permite hija mira a tu padre mire a tu abrazo ay bendito Dios gracias Señor yo te encuentro ay bendito Dios gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.